Pese a quien le pese, EnShock cumple 3 años contigo y lo celebraremos este 29 de febrero en una fiesta ochentera. Si ya tienes tu boleto, caracterízate de un personaje de los ochentas y entra por nuestra espectacular alfombra roja y ser recibido como toda una celebridad por nuestros seguidores y el equipo de EnShock. En esta fiesta, tú eres la estrella y disfrutarás de cena, música en vivo, bebida, karaoke, show de stripper y muchas sorpresas. Si aún no tienes tu boleto, esta es la última llamada. Escribe un correo a 69productora arroba gmail punto com. Adquiere tu boleto. ¡No puedes faltar!